Hola chicos, yo soy Akil Parrot, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, como veis, pues estoy aquí en una cuenta que no tengo nada de na Que es la cuenta mía de la Switch Porque si chicos, estoy grabando en Switch Y vamos a ver el torneo este de Copa de Explorador Limitada Vale, que la quitarán dentro de un rato después de esto De hecho solo nos quedan dos horas Y bueno, la estrategia que tengo yo más o menos es la de ir con el avión Vale, que vayamos con el avión Y bueno, aguantemos hasta los últimos puestos Yo creo que así nos irá bien Vamos, espero Vale Por clasificación nos debería de ir bien Porque son máximo 30 partidas Y yo he probado varias veces De hecho ayer estuve probando en la Copa de Explorador Limitada Pero en dúo Con un amigo mío que se llama Verdufizo En la Play, obviamente Ahora estoy grabando en Switch Y bueno, pues con el avión Yendo todo el rato para arriba No nos veía nadie Perdóname si Voy un poquito Que parece que voy borracho Pero es que Nunca había probado grabar en Switch Y los controles me resultan extraños Vale, vale Así se abre el inventario Bueno, más que grabar nunca había jugado A Fortnite en Switch En Switch Que por cierto Dentro de poco ya Tendremos Un Un directo de Fortnite Tan pronto como pueda Vale, chicos A ver aquí Como se abre el mapa Vale A ver Ahí va a estar Voy muy lento Vale Pero bueno Es lo que hay De momento Es lo que hay Porque es que No me sé bien Los controles Espero que el avión Me lo sepa manejar yo bien Porque es que Si no será Una lata Que no os podéis imaginar Ir medio borracho Por un avión Es lo peor Vale Es que yo ya no sé Ni para dónde voy Parece que conduzco Borracho aquí Es que los controles Para Switch Son complicadillos Vale Si venís de Play Por ejemplo Yo vengo de Play Y si Se parecen En cierta medida Pero Es algo Complejo En mi opinión Vamos a ver Es algo Que no es sencillo Cambiar de una Plataforma a otra Vamos a ver Vamos a ver Perdona Es que lleve Las pinestacudras Es que ya os digo En esta cuenta No he jugado En mi vida Vale De hecho Tengo aquí desafíos Para hacer Vamos Os podéis aburrir Vale Tengo tres minutos Aquí para lootear Y luego Cogemos el avión Y nos piramos Que esta Viene siendo a ser Mi estrategia De hoy Vale Sé que es un poquito Rata Pero oye Además No sé si Alguno de vosotros Lo sabrá Pero eso De que da igual La skin Que lleves No es cierto Que sepáis todos Que si llevas Esta skin Te haces Más fácilmente Daño por caída Yo lo he probado Hacerme la misma Caída Con esta skin Y con otra Y con esta me hacía Daño de caída Y con la otra No Sinceramente Es algo Que me sorprende A lo mejor Es que los parámetros En switch Están cambiados O algo así Y aquí no tengo Ninguna otra skin Para comprobarlo Pero vamos Me parece Que es que Si no Vamos a tener Complecadillo Mirad Aquí hay minis Me los voy a tomar Dos Y como ya tengo escudo Estaba esperando Al escudo por esto Vale chicos Vale Si esto también funciona Aquí Vale Bueno Decidme también Por los comentarios Que os parece La calidad de la capturadora Vale Que es que Hace poco ya sabéis Que ha sido mi cumpleaños Y me han regalado Una capturadora Que graba en 4K No lo llevaré Ahora mismo en 4K Lo llevaré más bajo Pero oye Decidme eso Que opináis De como se ve Respecto de otros vídeos Y si os gusta Y vamos a ver Uh Un Sufusin Compacto Legendario Vale Escopeta pesada Guay Ya tenemos la partida hecha Ya os lo digo Vale A ver A ver Arrancar motor Es que yo aquí me lío Porque los controles Son demasiado distintos La colocación De los botones Y voy a ver Como demonios Vale Vale Me he liado Con los controles Os lo digo en serio No sabía yo Ni habría de mapa Acabo de aprender Ahora A abrir el mapa Vale Vale Y como se haría Para Ah vale Para acelerar También con la B Ya os digo No he probado nunca Estos controles La verdad La verdad es que Me son complicadillos De manejar Pero bueno Esto es largo Ya sabéis Que esta estrategia del avión Es de las más usadas Por los camperos En esta temporada Desde que salió Desde que salió el avión Pues eso Desde que salió el avión Han estado usando esta estrategia Es la de ir muy alto Muy alto Que de hecho No os lo perdáis Están los desafíos esos de Pasar por dos sitios distintos Y con este método Os lo hacéis Porque no necesitáis Ni aterrizar Yo creo que eso De cara a la próxima temporada A como van a cambiar Y esta es la técnica Manteneros Lo más En el aire posible Así En plan Cayendo Lo menos posible Y luego Pues recuperar impulso Y ir hacia arriba En principio Vamos Vale Así ¿Lo veis? Os desplazáis muy lentos Es lo malo Pero oye Le tenéis que admitir Que la táctica Esta Está Está bien De cara A campear Ya sé que Muchos de vosotros No seréis Nada fan De los camperos Pero oye A mi me viene bien Vale Como podéis ver No llevo Ni siquiera Skip para el avión Es que es muy triste Aquí no tengo Pasapatalla De hecho Por eso Me estoy haciendo Este evento Porque Según tengo Entendido Si lo hacéis bien Y conseguís el ticket Os dan 5000 pavos Y con 5000 pavos Me compro El pase batalla Y igual Aquí empezaríamos Con Fortnite Y lo flipabas Y lo flipabais Lo malo es eso Que los controles No estoy acostumbrado Y bueno Intentaré también Hacerlo Estos eventos En play Porque si tan tantos pavos Porque si tan tantos pavos Como me han contado Mis amigos Es que lo flipáis Vamos Porque os conseguís Los 100 niveles De pase batalla A base de ganar pavos En estos eventos Porque yo os lo digo en serio En 5 partidas Yo me lo hago De hecho voy a grabar De las 5 partidas Que me voy a echar Porque van a ser Va a ser en fin Un vídeo Haciéndonos el evento Así en plan Campero Que yo creo Que podría estar bien Vamos Podría A lo mejor Luego lo hago Y es una patata Pero oye A ver Si es que Aquí los controles Son peligrosillos Voy a ver Que tal va la tormenta La tormenta va bien Todo va bien Me pregunto Si Aerodromo ártico Acaba de ser Traspasado por la tormenta Y esto pues es Estar así todo el rato Sobre todo Ir desplazándoos Y coged sobre todo Zonas que no sean Nada recomendables Para ir por el suelo Porque os puedan franquear Porque en esas zonas Es donde menos Van a mirar hacia arriba Si no más para el frente Porque siempre pasas Con prisas Que las que no Y al fin y al cabo El objetivo de este modo En mi opinión Lo han puesto De una manera muy chetada Con llegar al top 10 Ya obtienes 2 puntos O sea 10 partidas Campeando hasta el top 10 Pues aguantas Y aquí estoy bajando mucho ¿No? Vale, vale, vale Y vamos a ver Si podemos ir a la zona De Bosque Pedregoso Ah no Bosque Pedregoso Va a estar cubierto Por la tormenta A ver Bueno perdón Bosque Pedregoso Alameda Estoy ya yo Con el salvar el mundo Ahí que no paro Que de hecho Ya os diré Que al día siguiente Subir este vídeo Voy a empezar Con Pokémon Let's Go Pikachu Para Switch Bien ya 5 series En el canal 4 series En el canal Viva Nos morimos Loco Nos morimos A ver Estoy aguantando aquí En el aire Todo lo que puedo Y vamos a ver ahora Cuál es la nueva zona El nuevo punto Para esto Es más recomendable Coger E iros por una altura Lo más alta posible Sin que llegue A esto ¿Sabéis? Vamos a ver Si el punto Se va a cerrar Por aquí Y bueno La cosa está siempre En aguantar En zonas Donde Pues Quieras que no La visibilidad Para arriba La tengáis poco cubierta Bueno Muy cubierta Y si es muy poco cubierta También está bien Porque entonces La gente mira más Hacia adelante Porque no piensa Que le puedan atacar Desde arriba Entonces Eso está muy bien A ver Creo que me ha dado Un lagazo el Fortnite No sé Si lo habréis visto vosotros A mí por lo menos Yo lo he visto Vale, vale, vale Solo quedan 13 personas Con que lleguemos al top D Ya nos dan 2 puntos Vamos Deberían Porque tiene mérito Aguantar así todo el rato Bueno Más que tener mérito Digamos Que es que Si tienes que llegar Al top 5 Para conseguir puntos Te cagas Vamos Que es impresionante A ver Ahí me ha dado Otro lagazo El juego Si Si A lo mejor Es cosa mía Que lo estoy viendo En la tele Y puede que el HDMI Vaya mal Por la capturadora Pero bueno Que es la primera vez Que la conecto Hijos No se puede detener todo Vale 12 personas Lo estoy mirando Es que Por 6 kills Creo que era O 3 en solitario Yo es que lo mire en 2 Por 6 kills En 2 Os daban 1 punto 1 por 6 kills Tócate los pies Y por campear Hasta el puesto Número 4 Os daban Creo que eran 2 puntos Os sale más rentable Campear Al menos En mi sana opinión Vale Una persona más Y estamos en el top 10 Compañeros ¿Lo veis? 2 puntos Por llegar al top 10 Y en el top 5 En el top 5 Nos darían Otros 2 puntos Y la victoria magistral Nos daría Otros 2 puntos más O sea que Si conseguimos La victoria magistral Que sería mi primera Victoria magistral en solitario Sería triste Que lo consiguieran Switch Y sin saberme los controles Habiendo estado en play Durante un año casi Pero oye Que se le va a hacer Ahora vamos a decir Que no a una victoria magistral En una cuenta Donde no tenemos nada Que por lo menos Un paraguas Nos da Vamos a ver Aquí Como nos manejamos Esto está muy bien Sobre todo el tema del avión Porque es que Realmente Es lo mejor Para campear Al menos En mi opinión Las partidas Pues Sinceramente Si ganamos Si ganamos Estas partidas Con 4 partidas Que hagamos Nos sobra De lejos Para hacer esto Si conseguimos La victoria Obviamente Si no Consiguiendo Llegar al top 5 Que nos darían Creo que son 8 puntos Bueno no Perdón 4 puntos En total Nos debería de dar En 5 partidas Porque son 20 puntos En total Pues en 5 partidas Os podéis ganar 5000 pavos Que es lo que A mi me parece Realmente fuerte Ya no el número De partidas Sino el número De pavos Porque Pensando Eso son 50 euros Os dan 50 euros Por hacer esto Durante A lo mejor Pongamos Que una hora Y cuarto Que yo no voy A grabar Todas las partidas Voy a grabar Esta Y ya está Pero bueno A ver Estoy aquí esperando Bien Bien Estamos en el punto Ya Yo me voy Lo más Para arriba Posible Quedan 7 personas El punto Todavía es muy grande Para 7 personas Así que Se matan Entre ellos Mirad De hecho Ya que solo quedan 6 Con 6 personas Yo creo que Cuando lleguemos A los 5 Nos darán Otros 2 puntos Y entonces Yo ya estaré Sedisfecho Porque vamos Sería algo notable Porque Una victoria En switch En la primera partida Así que Juego grabando Estaría bien Sería mi primera victoria Magistral Y estaría grabada La verdad Que me gustaría Porque yo En este juego Ya sabéis Que el battle royale Me da un poquito igual Pero últimamente Me ha dado por ahí Para poder traerlo Solo al canal Y bueno Pues la verdad Es que estoy recogiendo Las buenas costumbres Que yo tenía Y las estoy Perfeccionando Que a mi este juego No es que se me dé mal Sino que ya me cansé En cuanto conseguí el arc Para que os hagáis una idea Yo fui comprarme la play Tener el format Y tuve que esperar Otro mes más Para poder tener El arc Y yo Obviamente En cuanto tuve el arc Me quité el fornite Porque Ya lo juego Baslo con amigos Y me aburría Una barbaridad Porque el arc A mi me gusta Bastante más Que el fornite Pero Oye Que me gustan Los colores Este juego También está bien Para jugar con los amigos De hecho A mi me gusta Para jugarlo con los amigos Me parece muy entretenido Pero bueno A ver Uy Uy Estas vueltas a mi de campana No me gustan Nada Porque te hacen Esto De que bajas demasiado Vale Vamos a ver si llegamos Al top 5 Yo solo quiero llegar Al top 5 Aunque sea campeando Luego ya Lo demás Vamos al saco Tranquilos chicos Va a ser solo esta partida Yo tenía planeado Grabar las 5 Pero es que claro Se me olvidaba Que una partida De fornite completa Dura cuarto de hora Mirad Ahí hay uno Con un avión No nos vamos a meter Con él Se está yendo Para la tormenta Vale Se ha bajado Del avión No nos ha visto Porque hoy vamos Muy altos Pero ese Ya os digo yo Que se ha bajado Por algún motivo Se ha bajado Para luchar con alguien Lo veis Ya solo quedan 5 personas O sea A lo mejor Tenemos que llegar Al top 3 Pero como que me da Un poquito igual A que top tengamos Que llegar Solo me interesa Llegar Conseguir los 4 puntitos Y ya ir A saco Porque oye Si nos hacemos 3 kills A lo mejor Que hay que hacerse Para conseguir Un punto Bueno es que claro Si tenemos que llegar Al top 3 Y luego ir a saco Solo quedarían 2 personas De todas formas La victoria magistral Nos daría Otros 2 puntos Así que realmente Nos darían Matar a 2 personas Vale Top 4 Una persona más Y ya lo tendríamos Estoy nervioso Sinceramente Pero oye Que se le va a hacer La gente No me está viendo Yo estoy campeando Disimuladamente Y oye Yo tan feliz Oye Que esto es aburrido Pues si Pero oye Pensando La cantidad de experiencia Que nos está dando Esto Solo por hacer Esto Y esto Lo subo con un video Para que veáis Como se hacen Como Como se hacen Estos eventos Pues que de esta manera Los conseguís Mucho más fácil Y realmente Solo tenéis Tenta partidas Tampoco os podéis arriesgar A hacerlo mediante kills Porque No os renta Ya os digo yo Que no os renta Intentar hacerlo Mediante kills Porque Tenéis que haceros Tres kills Bueno no En total Ocho kills Por tres puntos Y yo he ganado Dos puntos Solamente por hacer esto Por campear Me parece a mi Por lo menos Que esto está Mucho más logrado Pero Esta técnica Pero oye Para gustos Los colores Vamos a ver Si llegamos al top tres Yo estoy contento Solo quiero el top tres Me da que vamos a llegar Enseguida Porque ahí abajo Solo hay tres personas Una está en una torrecita Que he visto yo ahí Que la habréis visto vosotros también Y ahora se está cerrando el punto Por lo cual Esa persona que tiene la torrecita Les va a reventar A los otros dos Y luego nosotros Vamos a bajar a por él Y le vamos a reventar El ojete Si señor A ver Ya os digo Ahora es el momento De más tensión Porque como se les ocurre Mirar hacia arriba Me inflen Vamos Y yo solo quiero llegar A los Al top número tres Bien Top tres Más dos puntos Bien Voy a ver si podemos aguantar Hasta que solo quede uno Y ya le matamos Con el avión Vamos Esa es mi intención Luego a saber Que consigo Realmente Estas vistas Me gustan Las de Fortnite Fortnite es un juego Muy bonito No por la temática Que tiene Que es horrible Sinceramente Vista desde el punto De vista ético Es un juego Francamente Poco ético Y poco moral Es que Vamos Va a de matar gente Básicamente Pero oye Uf 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 Voy a ver A ver ¿Os imagináis Que ahora el tío Va y se cae Yo no sé Yo voy a campear así Hasta que me vea Cuando la tormenta Salga demasiado pequeña Lo que pasará Será que con dispararle El avión desde arriba Vale Ya nos ha visto ¿Desde dónde? Es lo que no sé A ver A ver Vale Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Cuidado que tiene bazooka ¿Eh? Tiene bazooka Me ha encerrado El maldito ¡Aaah! Hemos quedado dos Tíos Que mal Todo por culpa De los malditos controles Que si no La habría reventado Esto En el otro modo No me pasa Pero bueno He quedado segundo Vamos a ver ¿Veis? Cuatro puntazos Solo por lo que hemos hecho Que ha sido una Basurilla Al fin y al cabo Y vamos a ver Creo que voy a echar Otra partida más Si Otra partida más Yo creo que me da tiempo Y no se nos hace un video Muy largo Bien Nivel dos Del pase batalla Que triste Macho de besedas Que triste Pero bueno Bueno Realmente No merece la pena Jugar otra Ya os he enseñado Lo que os quería enseñar Que era como hago yo Estos eventos ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado El video Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Y hasta mañana